Bienvenidos a todo el mundo para este tutorial Tuesday. Este va a ser uno bien divertido que le van a gustar. Para este le voy a enseñar como hacer las funciones para el voice command, para que usted le puede pedir el carro para llevarle a una dirección, para hacer el multimedia, communications, muchas funciones que usted puede hacer con este botoncito de aquí. Una de las funciones más importantes para este botoncito de aquí es si usted necesita direcciones para un sitio. Por ejemplo, yo lo aprieto aquí, Chick-fil-A. Y así de fácil me saca la dirección de todos los Chick-fil-A que están cerca de mí. Y después aquí la puedo elegir y ya estoy en mi camino. Esta función no está limitada a solo direcciones. Si usted quiere también puede pedir por otras cosas de los sistemas. Por ejemplo, multimedia. Y así de fácil también me llega a todo mi media. También le puedo apuntar por comunicaciones. Si le puede, si necesita llamar a alguien, puede decir, y no, llama a Débora. Entonces tu sistema también te van a conectar por esa manera también. Este botón tiene muchas funciones. Realmente felicita tu vida mucho en el carro. Y realmente siempre les consejo para usar este botón de aquí. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes y hablar con ustedes de todas las funciones que tiene el carro. Siempre recuérdese que si usted necesita cualquier tipo de asistencia o ayuda, siéntase cómodo llamar la tienda. Siempre va a estar un genio o un service advisor, lo que sea, para ayudarle a ustedes con cualquier pregunta que ustedes tengan. Mientras tanto, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.